Caso Milagro Sala, la causa en la que la justicia mira la cara de los imputados antes de proceder. El principio de igualdad ante la ley está consagrado por la Constitución Nacional. El Estado de Derecho debe juzgar a todos los ciudadanos bajo las mismas normas. La mega causa que investiga el robo de dinero que debía destinarse a la construcción de viviendas parece por momentos dejar de lado ese derecho consagrado en la Carta Magna. La justicia mostró una efectividad inusual a la hora de castigar a Milagro Sala, la hipercuestionada líder de la red de organizaciones sociales que gobernó un Estado paralelo durante una década provocando el padecimiento de muchos jujeños. La condena social llegó a niveles insospechados. La gran mayoría de los jujeños rechazan la forma de ejercer el poder de Milagro Sala. Sin embargo, la opinión de la sociedad no alcanza para aplicar una condena técnica contra una persona. En ese punto, jueces y fiscales demostraron ser efectivos en la investigación del cuestionado manejo que hizo de los millonarios recursos públicos que recibió del Estado Nacional. Sin embargo, el mismo rigor pareció ceder a la hora de revisar el comportamiento y el desempeño de los funcionarios que, desde cargos políticos, ayudaron al sistema corrupto que, según la justicia, lideró Milagro Sala. Así, mientras la dirigente lleva un año y cinco meses tras las rejas, junto a integrantes de su entorno, la cautela que muestra el poder judicial con los integrantes de la clase política irrita a ciertos sectores de la sociedad. El juez Isidoro Cruz la semana pasada quedó en el ojo de la tormenta por su decisión frente al hiperanunciado pedido de detención contra el exgobernador Eduardo Fellner, que tras generar un revuelo mediático quedó en la nada. Los allanamientos requeridos, para buscar documentación, recién un año después de iniciada la causa, se realizaron casi dándole permiso a los allanados. El contraste entre la forma de proceder con unos y con otros es evidente, y no hace más que dañar la ya cuestionada función de la justicia en la provincia, que parece tener hijos y entenados. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las próximas semanas decidiera algo, como parece que lo va a decidir, ya lo dicen los medios nacionales hace rato, y si nosotros pensamos que la situación procesal de la señora Milagro sería morigerarla en alguna de las dos posibilidades que hay, ahí sí, ahí sí estaría entonces diciendo, estamos anticipando lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda resolver. ¿Por qué? Porque hasta ahora también es bueno decirlo, ¿no? Ustedes saben, yo estuve en la función judicial durante casi 20 años, ya hace algún tiempo me he retirado, pero debo hacer un reconocimiento espontáneo y sincero, decir, me sigue la sombra del juez. ¿Qué quiero decir con eso? Trato de buscar la justicia en los casos, y en ese sentido debo decir que la señora Milagro, frente a toda esta mega causa, es la única que está detenida, frente a otros panoramas que podrían decirse, ¿qué ha pasado? Ha sido la única persona que está en esto, entonces esto también es una, hace, contestando su pregunta, hace a la existencia de la República la igualdad ante la ley. O están todos o no está ninguno.